Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia Bermúdez. Estoy aquí para presentarles mi nuevo canal de YouTube. En este canal vamos a tratar temas sobre la cotidianidad de la vida, temas de reflexión, temas de superación personal. Vamos a estar aquí ayudándonos los unos a los otros para poder crear una comunidad. En estos momentos hay muchas personas que necesitan de nuestra opinión. Necesitan un abrazo, una frase de aliento. Y aquí va a estar este canal para poder ayudar a esas personas que nos necesitan. Digo que nos necesitan porque no soy solamente yo la que va a trabajar en este canal. Vamos a trabajar todos juntos. Vamos a poner temas donde vamos a tener debates, donde ustedes podrán en cada video dejar abajo sus comentarios, sus opiniones, qué temas quieren que tratemos en este canal. Porque este canal no es solamente mío, este canal es de todos nosotros. Gracias por estar aquí, por haber visto este video. Espero que le den un like y se suscriban. Por ahora estoy grabando con el celular, pero más adelante vamos a tener mejores elementos para hacer unos videos más divertidos, para hacer unos videos más chéveres. Gracias de verdad por estar aquí, por favor denle like y suscríbanse a este nuevo canal.